Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mis adorados angelitos terrenales, vámonos con el quinto principio para alcanzar la superación personal con ayuda de los ángeles. El quinto principio es, crea tus propias metas, es decir, tienes que saber cómo vas a actuar, hacia dónde te vas a dirigir, pero de manera muy clara. Ahora, algo que te puedo sugerir es que escribas las metas que tienes, la forma o la ruta que tienes para llegar a ellas, y también las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué sucede si de pronto tú tienes planeado ir a una empresa con una persona, incluso haces una cita y lo visualizas y todo muy bien? Pero la variable es que ese día esa persona tuvo una llamada y tuvo que salir de emergencia de la ciudad. Regularmente, cuando tenemos ese tipo de experiencias, nos desanimamos y comenzamos a generar energía negativa en relación a ese suceso, cuando puede ser algo aislado. Lo que te voy a recomendar es que planees tu estrategia, planees tus metas por escrito y también las variables. ¿Qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si pasa lo otro? Pero eso sí, apasionate e intenciónate para que suceda justo lo que tú estás deseando. Repite el siguiente decreto. En el nombre sagrado de Dios y mis ángeles guardianes, sé perfectamente cuáles son mis metas y sé perfectamente cuáles son los resultados que deseo obtener aún existiendo variables en mi vida. Hecho está, hecho está, hecho está. La carta de los ángeles del día de hoy es hay que fluir con tus sueños, no luchar. No luchar por ellos, sino fluir con ellos. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.